Hola, hola. Hoy sí, miren, haciendo empanadas ya de frijoles. Así es, gente. Bajo la lluvia. Sí, es que cae. Porque solo así se pone y nunca llueve aquí en los urdes, gente. Yo creo que estos jolos medio se van a dorar porque... Todo está cocido ya, gente. No, y está bien caliente la seca. Y ya me dejaron el frijol. Se le apachurro. Verdad, sí. Miren, po. Y este es poquito lo que se le jol. Yo creo que es muy gorda, la de la maceta. Ay, qué pena, que no se va a hacer. Jajaja, está guapa. Está guapa. Está dura. Está bien caliente el aceite, gente. Pero poniéndole varias rápido. Lígero se enfríe. Sí. Miren. Pues y como los van para grande. Verdad, se pueden hacer como. Para comerlas nuevamente. Como sean. Grandes, chiquitas, gordas, placas. De todos nuevos, como son para el gasto de la casa. Salgan todas. Jajaja. Chau. Chau. Se aprieta bien, porque si no se rajan, ¿verdad? Sí. Sí. Se aprieta bien. Miren. Como que chirolete de jabón me quedan así. Este es muy grande, estoy agarrando la maceta. Miren, gente. Miren, gente. Aún no hay que buscarles lados, porque están desfiguraditas. ¿Qué? No, yo colgo ahí, sí. Que me voy a traer la tapadera, sí. ¿Y si viene con todo? Dios santo. Pero pago queremos, señor. Puedo sacar mi barril. Jajaja. Es cierto. Vaya, miren. Pero hasta que ya esté fuerte, porque si no, no llueve. Salí en los barriles. Voy a traer la tapadera, más, para tapar. Sí, ya debí, pero... Pero basuda. Sí. Vaya, mamá, otra. Vaya, gente, es mío. Yo ni hayo que hacer si agarra la cacerola o la espátula. Jajaja. Como estamos, que nunca llueve, ya tiene uno, ¿verdad? Vaya, traerme la sombrilla, mi hijo. Ah, que hay una tapadera. En el balcón, de la ventana está, mi hijo, con la sombrilla. ¿No, con la sombrilla? Lleva. ¿Qué le falta? Pero de un solo van a salir todas, ya va, a ver. Entrame, miren, calcón. Y los ponemos aquí. Bueno, gente, hasta aquí llegamos con las empanadas. Ahí las van a ver cuando las estemos comiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque las van a carcar de agua. Con un cafecito. Así es. ¿Van otra? Deme. Ay, ya vio. Ya cayó una guata. Descéntela, descéntela. Deme. Me. Ay. Ay. ¡Gracias!